responsables de esa política van a continuar en el cargo, entonces la responsabilidad recae en el señor Vera, que representa el 60% de las acciones del Estado, y el señor Alex Contreras, que es el ministro de Economía, que representa el 40% de las acciones del Estado. Le damos la bienvenida a César Gutiérrez, expresidente de Petro Perú, al cual le agradecemos por su tiempo. Muy buenas noches, bienvenido a exitoso. Buenas noches, Catiusca, gracias por la invitación. Gracias, buenas noches. Usted ya ha podido conocer un poco la denuncia pública que ha hecho Jorge Morante, donde dice que la señora Tafur, que es la presidenta de Perú, Petro, le ha mentido a la Comisión del Congreso. Pero antes quisiera, por favor, poder reflexionar sobre la importancia de estos lotes, el 1, el 6 y el Z69. ¿Cuál es la importancia que tiene en nuestro Perú? Mira, el lote 1 está en posesión de Petro Perú desde el año pasado. Es un lote que produce solamente 500 barriles diarios. El lote 6 es un lote que produce aproximadamente 2.200 barriles diarios. Cantidad que ya comienza a ser significativa. Y lo que hoy día se llama el Z69, hasta hace poco se llamaba Z2B, produce aproximadamente 5.500 barriles diarios. Esta producción de los tres lotes, tan dirigidas a refinería Talara, es cruz de alta calidad, que necesita combinarse con cruz de baja calidad para que la refinería Talara tenga los márgenes que esperan obtener. La discusión sobre cómo se otorgaban estos lotes ha empezado desde que entró este gobierno de Inavoluarte. O sea, siempre se tenía entendido que estos lotes, y se conocía públicamente hace años, que estos lotes vencían sus contratos entre octubre y noviembre de este año. Y siempre se dijo, ante la convergencia de interesados, porque no solamente es uno, lo que corresponde es hacer un concurso. Desde el Ejecutivo, una política que ha manejado el señor Vera, y me imagino que Petro Petro simplemente lo está catando, era que se iba a otorgar directamente a Petro Perú, cosa que no se podía. Porque la legislación lo que indica es que si Petro Perú se participa, nadie le impide su participación, tendría que ser asociado con alguna empresa privada que pudiera ponerle el financiamiento. Bueno, ahí se ha insistido permanentemente durante estos casi nueve meses que ya tenía el señor Vera en el cargo, de que se le otorgaban lotes a Petro Perú. Obviando lo que debió ocurrir, y lo que debió ocurrir es participar en una licitación convocando a los privados y a aquellos privados que querían asociarse con Petro Perú. Eso es lo que se ha distorsionado, eso se ha venido mintiendo, y ese problema se origina realmente en el ministerio. Hoy día realmente lo que está ocurriendo es que la señora Tafur, presidente de Perú Petro, va a terminar de chivo expiatorio, por supuesto responsabilidad hay que cumplir, y su directorio, el tema de fondos bienes del Ministerio de Energía y Minas, y por ahí nadie lo está mirando, lo cual me parece también un hecho grave. Así es, porque se ha podido comprobar por un medio de comunicación de que las empresas Zavia envió oficios para participar en septiembre del año 2022, y ZAPET en febrero de ese año, y usted ya nos ha explicado muchas veces aquí en el programa, que esas inversiones tienen que hacerse de la mano con empresas privadas porque son muy costosas y muy riesgosas. Y no solo, o sea, más allá de costosas que lo son, acá hay un par de temas, ¿no? La producción de esos lotes del norte se estimaba que iban a alimentar a refinería talara con una producción total de 34 mil barriles diarios. En el norte hoy día hay solo 24 mil. Primero que los pueblos tienen producción de clientes que invertir para que no decline aceleradamente, y por otro lado invertir para recuperar producción. Eso no lo puede hacer Petro Perú, y menos a un solo, dada la situación calamitosa de sus finanzas. Entonces, me parece una política completa enterrada, que la ha venido diciendo el señor Vera, y con una corresponsabilidad del ministro de Economía, porque el ministro de Economía, sencillamente él tendría que ver cuál es la situación de Petro Perú, porque tanto Vera como el señor Contreras son miembros de la Junta Accionista de Petro Perú, y es que representan las acciones de Petro Perú, que son las acciones del Estado. Entonces, si algo hay que reclamar, así como le reclaman a la señora Isabel Tafur, hay que reclamárselo al ministro Vera y al ministro Contreras. Si hubiera un problema con la señora Tafur, y hubiera alguna denuncia, yo creo que usted debería ser extensiva, en todo caso, a los ministros que estoy refiriendo. Y recordemos que el año pasado se ocasionó muchísimo la inyección económica que le hizo el ministro de Economía a Petro Perú. Quiero que usted nos corrobore esta información. ¿Este año se ha inyectado nuevamente dinero o se ha vuelto a inyectar? ¿Hay una proyección de que nuevamente el Estado siga financiando esta empresa? Hay una petición. Mira, el año pasado, en mayo, se le dio en calidad de préstamo 750 millones de dólares, más 500 millones de soles para que paguen costos de importación, referido al IGB, referido a los costos subaneros. En octubre, se le dio 1.000 millones de dólares de aumento de capital, más 500 millones de dólares para garantizar importaciones. Este año, se ha filtrado hace una semana, una información de un acuerdo directorio que están pidiendo que los 750 millones que le prestaron ya no sean prestados, que los capitalicen. Y aparte que le den 5.500 millones de soles más de aumento de capital, más 1.000 millones de dólares de garantías para importar, más 500 millones de soles de notas de crédito para poder pagar las importaciones. Eso ya es inadmisible. Pues ya desde el año pasado, cuando se prestaron los 750, el discurso fue que no necesitaban más. Y miren todo lo que ha venido ocurriendo, sino que cada día, no es que no necesitaban más, sino que necesitan más. Y no sabemos si ya terminó con esos números, porque no hay ninguna confianza de lo que nos vienen diciendo desde Petro Perú y desde el ministro Vera, que es el principal vocero de Petro Perú. Y la pregunta es, ¿la refinería de Talara está funcionando? ¿Está trayendo realmente la cantidad de combustible que se esperaba? Mira, es un buen tema. O sea, el anuncio de Petro Perú ha sido que está en la capacidad de producción al 100%. Y hay que hacer una diferencia. Que está en capacidad de producir al 100%, que son 95.000 barriles diarios, significa que su infraestructura está en las condiciones de producir eso. Pero, ante la carencia de este crudo ligero de Talara, lo más probable es que, teniendo capacidad para producir el 100%, esté produciendo el 80%. Eso ahí no ha sido debidamente aclarado, porque la pregunta es, si ustedes habían programado que esa refinería tenía que tener 34.000 barriles de crudo ligeros y no lo tiene, entonces, ¿cómo lo está operando? ¿Con toda la capacidad que está diseñada y está operativa? ¿O está trabajando a menor capacidad? Lo más probable, y es lo que se rumorea en el mercado, que están trabajando el 80% de su capacidad. Y la pregunta sería, ¿hemos gastado 6.200 millones de dólares en esto para que se trabaje menos capacidad de la ampliación? Por eso, yo lo que he venido diciendo es, no podemos seguir trabajando con estos gerentes, con estos directores, y con estos gerentes de accionistas, porque no tienen ninguna credibilidad. Y los dineros del Estado, sencillamente, se han convertido en un festín y cada día piden más, ¿no? Así es, su gestión no está funcionando. Cada año hay que inyectarle dinero, y esto, por supuesto, que sale del erario público, lo que significa el dinero de los peruanos. Según lo que dice el congresista Morante, usted ha sido muy claro en mencionar que la señora Tafuro es el chivo expiatorio porque él quiere inmediatamente que la retiren. Pero, ¿qué hay con el ministro de Energía y Minas? ¿No es interpelado? ¿No es cuestionado en el Congreso? Claro, porque el retiro de Isabel Tafur o sea, no significaría nada. O sea, si la voluntad política repetida públicamente por el ministro se otorgarle directamente, el nuevo presidente de Perú Petro haría lo mismo. Entonces, sencillamente, lo que están haciendo es sacrificar al presidente de Perú Petro, que la verdad que ha sido bastante leal con el gobierno, y que es una profesional de carrera, una profesional que tiene más de 30 años en el sector, ha tenido un breve paso fuera del sector, fuera de Perú Petro, hoy es una funcionaria que trabaja en Petro Perú y Perú Petro, y hoy día, sencillamente, le están imponiendo una agenda que, lamentablemente, ella lo ha hecho suyo, suya, y los responsables de esa política van a continuar en el cargo. Entonces, la responsabilidad recae en el señor Vera, que representa el 60% de las acciones del Estado, y el señor Alex Contreras, que es el ministro de Economía, que representa el 40% de las acciones del Estado. Con ellos no está pasando nada, y me sorprende que los congresistas no involucren a esas personas, que realmente son los que han dado las directivas. Bueno, ya sabemos que los congresistas parece que han perdido, se han olvidado de su capacidad de fiscalización en el gobierno de la señora Dina Boluarte. Sin embargo, podemos verlo desde el lado de que empresas privadas quieran invertir en estos lotes petroleros como una noticia positiva. Mira, han mencionado dos empresas. Zappet, que es una empresa estatal china, pero que está años en el Perú, en 1994. Y en el caso de la empresa Zappet, que es una empresa que fue adquirida por un inversionista holandés que ya conoce el Perú. Él fue socio de Cálida, él fue socio de Phoenix Power, él fue socio de Luz del Sur. Él conoce perfectamente el Perú y conoce cómo se trabaja acá. Si hay esas voluntades de participar con dinero que no les cuesta a las arcas públicas, entonces que participen ellos y vayan a un proceso de competencia. Y si Petro Perú quiere participar, se busque su socio y compita. Y eso, y nadie le prohibiría eso. Pero si no le están haciendo que Petro Perú tenga un socio y ni siquiera están haciendo mostrando que lo están tratando de conseguir, sencillamente esto de acá es una voluntad de otorgarlo directamente sin licitación, infringiendo leyes, y que hoy día sencillamente están descargando sobre Perú-Petro, que por supuesto mal ha hecho en allanarse las posiciones que tiene el ministro Vera. Bien, gracias a César Gutiérrez, presidente de Petro Perú.